Voy fuera de control No creo lo que me dices Sabes el precio de todo Pero no su valor Tienes bajo control Cada movimiento Amañando las reglas Sin remordimientos Piénsatelo Si pasas a mi lado Calcula que De mi no responderé Tienes la verdad Cada vez que ladras Eres un animal Poco mordedor He descubierto que Eres un alma en pena Y te da miedo La luz Del mundo real Mi mundo no es como el que Te pintan en la tele Sabes que no Bueno siempre es muy breve Despreciable ser No quiero cuentos Llega a tu final Con tu falsa moral Me intoxicaba Tu forma de actuar Te delataba Oh Tentarme a ver Oh Estoy fuera de control Te has parado a pensar Que hoy ya nadie engaña Quien se acerca a tu vera Es porque algo esperas Delante de la gente Un mártir es Un orador fácil de corromper Despreciable ser No quiero cuentos Llega a tu final Con tu falsa moral Me intoxicaba Tu forma de actuar Te delataba Oh Desármame Oh Estoy fuera de control No quiero cuentos 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 No quiero cuentos